Barranca Bermeja, compañeros, con las muy buenas tardes, me encuentro en este momento desde el sector del Muelle, justo frente a la obra Mirador del Río. Esto porque el abogado y hoy candidato a la alcaldía de Barranca Bermeja, Leonardo Granados, ha dado a conocer a la opinión pública una decisión que ha tomado el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barranca Bermeja. Veamos lo que nos explicó. Bueno, y el Juzgado Tercero Administrativo de Barranca Bermeja, frente a la acción popular que presenté en contra del alcalde Alfonso Eljadas de la Administración Digital de la Curaduría de Barranca Bermeja, nos ha dado la razón. Ha ordenado la suspensión de todas las obras del Distrito Malecón por ser violatorio de la ley, porque no tenían los estudios completos como lo he venido denunciando durante estos años. Frente al segundo punto de esta ordenanza del Juzgado Tercero, donde ordena al Distrito de Barranca Bermeja elaborar y adoptar ciertos estudios técnicos detallados, esto fue lo que mencionó el abogado y hoy candidato, Leonardo Granados. La orden es imperativa, no es apelable, estamos en ley de garantías, los estudios tienen que hacerlo una compañía, una consultoría especializada en esta materia, por tal motivo no puede en estos momentos desarrollarse ninguna labor en estos proyectos, deben suspenderse los contratos, pero además de ello debe convocar una licitación pública, al gobierno le quedan dos meses, esto quiere decir que Alfonso Eljadas no hizo nada, lo que hizo fue generarle un problema administrativo a la ciudad por falta de cumplimiento de los principios de la función pública, de la planificación administrativa y de los estudios correspondientes. Uno de los puntos importantes que se tocan en esta resolución que tengo en mis manos es el tema del patrimonio cultural que tiene este sector del muelle, uno de los puntos que manifestaba el candidato Granados es el tema de los pisos, por lo menos que debe tener como máximo una edificación en este sector, que según él son dos y esto fue lo que nos explicó al respecto. Muy bien, el decreto 2358 del 2019 establece que cuando se va a realizar obras dentro de áreas de influencia de un bien de interés cultural, en este caso el bien de interés cultural que es el cuartel de la policía, toda esta zona, 100 metros a la redonda, forman parte de su área de influencia, allí deben determinarse amenazas, riesgos, potencialidades, pero lo más importante, dice la norma, si existe una relación del bien de interés cultural y en su área de influencia con una manifestación de patrimonio cultural, y esa manifestación es el paseo del río, cocina tradicional del pescado, nuestra tradición, por tal motivo la norma dice que debe ser salvaguardada, por eso no puede construirse el mirador del río, pero además de ello es una imposición de la convención internacional del audesco en materia de patrimonio inmaterial. Barranca Bermeja es la información que se genera hasta este momento, justo terminada la rueda de prensa del abogado y candidato Leonardo Granado, donde explicaba toda esta resolución, todo este resultado del juzgado tercero de Barranca Bermeja. Buscaremos la respuesta por parte de la alcaldía distrital frente a esta decisión y además el proceso, lo que viene para estas obras que componen el distrito Malecón en Barranca Bermeja. Esto es un informe para las noticias con la cámara de Libardo Rueda, Camilo Santos.